Música De una así no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, ya sé llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo hacer Un calidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré Un milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada, de la primer vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí Un milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Destellos mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance creo en ti Sé que el milagro será da, es el milagro del amor